¡Bienvenuti! Estamos en Milán, en el barrio de San Siro, en una de las casas del calcio. Y con Mario Kempe, soy Fernando Palomo, todo preparado para un partidazo. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. El Milán definitivamente debe contar su historia, como la historia de la humanidad, ¿no? Antes de Silvio y después de Silvio Berlusconi. Y de los entrenadores, como Saki. Horrículo Saki. Claro. El mismo, había que apostar por alguien que poco nombre tenía. Que no lo conocían nadie, solamente él arriesgó todo lo que arriesgó. Y vaya si le salió bien la parada. A ver, Marito, aprovecho y leo la lista de los grandes espectáculos musicales que se han llevado a cabo en San Siro. A ver. David Bowie, Duran Duran, los Stones. Pero acá no conozco a este. One Direction, ¿quién es? Si no lo sabes vos. ¡Vos! ¡Vos! Se ven en ya los del Milán, seren los encargados de darle el puntapié inicial a este vibrante partido. Es una buena pelota el área. Suso. Ese es un buen pase. Higuaín. Y así patea. Y el jugador que se lamenta en una gran oportunidad. A continuación, el conjunto rossonero a cobrar desde el córner. Ha llegado muy bien esta pelota. ¡A darle la pelota! Bien salvado el balón. Aleja la pelota de su portería. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se frena el partido. Cobran tiro libre en contra del Paris Saint-Germain. Va por afuera. Neymar. Draxler. Draxler. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Kursawa. Ataca por los costados. Se les acaba de escapar la pelota. Neymar. ¡Qué fácil lo está superando! ¡Esa pelota no es más de ellos! Neymar. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Rodríguez. ¡Va de nuevo con la entrega a su compañero! ¡Va de nuevo con la entrega a su compañero! Verratti. Verratti. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Suso. A jugar al fútbol con las manos el Milan. El pipe a Higuaín. Es Higuaín. ¡Y patea! ¡Va y sigue temblando el arco! ¡Y así le pega la pelota! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Neymar. Mario, ¿qué pensás de esto? Es un impulso importante. Máximo, ¿dónde consiguieron ese gol en el último minuto? Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Se viene el segundo tiempo. Ya está todo preparado aquí en San Siro. Acomodándonos para el complemento del partido. Adrien Rabiot. Kursawa. Metió el cintro con una chancleta. Le pegó horrible. Ha llegado muy bien el defensor. Y el árbitro que lo confirma. Es córner para el Paris Saint-Germain. El Pipe Higuaín. Centro al área y busca crear peligro. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Queda claro, es Orsay. Venían bien y la han perdido. ¡Bel disparo! Muy buena tapada de Ester Quiro. Alessio Romagnoli. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Kursawa. Tiago Silva. Berratti. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Suso. Y ahí le pega la pelota. ¡Formidable la comba! Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas. Y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que es imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla. Al final, al final, lo han logrado. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Viva! ¡Viva! Neymar. Mbappé. Han logrado ganar bien la jugada, pero perdieron la pelota. La pelota sigue con vida. Gran atajada. ¡Le pega fuerte! Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. La sana de Arra. Es que hasta para marcar hay que ser elegante. ¡Caboni! Hay un tiro de esquina para el Paris Saint-Germain. ¡Esta puede ser! ¡Munier! ¡Colasta del Paris Saint-Germain! ¡Colasta del Paris Saint-Germain! ¡Un gol que puede definir todo! Fernando, este es un fenómeno. Por alto es muy difícil que le gane. Y fíjate dónde la metió. ¡Qué golazo! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡El partido por ahora! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! Esta pelota estuvo muy cerca de pegar en el banderín del córner. ¡Habrá lateral! El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro. Tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Higuaín. ¡El pipí de Higuaín! ¡Mamita lo que acaba de fallar! ¡Qué mal le pegó a esa pelota! ¡Qué mal le pegó a esa pelota! ¡Viva! ¡Viva! ¡Marquiños! ¡Mbappé! ¡Rodríguez! ¡Higuaín! 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 ¡No pasa nada que es medio! ¡Higuaín! La sana tierra Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota A este libro ya no le quedan páginas La última le escribe el Milan Se terminó el partido Poco les ha importado que el encuentro sea amistoso Mario, buscaron el triunfo desde el primer minuto Si, para recobrar la confianza Es bueno un resultado como este ¡Suscríbete al canal!